Para mí los clasificados son Dinamita, Juan Felipe y Mecato Y entre Colibrí y Matraca pasaría el cuarto Yo veo fijo a Dinamita y a Juan Felipe Yo veo a Dinamita, a Juan Felipe, a Mecato y a Matraca Yo veo a Juan Felipe, a Matraca y a Dinamita Dinamita, Matraca y Juan Felipe Juan Felipe, Dinamita, Matraca, puede ser entre Mecato y Colibrí Para mí la final hermano está Dinamita, está Mecato, Juan Felipe Y de cuarto puede estar entre la niña, Colibrí y Matraca Entre los tres se mete Juan Felipe, Dinamita y Colibrí De cuarto pasaría Mecato Juan Felipe Salazar, Mateo Jiménez, Dinamita, Matraca y clasifica Mecato Para mí está pasando Dinamita, Juan Felipe, Colibrí y puede estar un desempate entre Pimentón y Matraca Juan Felipe, Colibrí, Dinamita y un desempate en cuarto puesto entre Matraca y Mecato Para mí los clasificados son Dinamita, Mecato, Colibrí y Juan Felipe Mateo Jiménez, Mecato, Colibrí y Juan Felipe Música Música Gracias por ver el video